Nos encontramos aquí en la carretera México-Acapulco a la altura del kilómetro 21 y también mire, podemos ver que la carretera se ha colapsado una parte, mire, un carril completo de México-Acapulco se encuentra de esta forma. Ante los pasos de huracanes que ha pasado el puerto, han dejado debilitado esto, fue reparado en el huracán Oti, pero hoy así luce esta parte. Informamos para el sol de Acapulco. Solo un carril está funcionando. Tome usted sus precauciones y va a viajar por estos lugares. ¡Gracias!